¿Qué tal amigos? Soy Edgar Rocho, gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias. Escuchando estas cosas que de repente a mí me salen, hace rato grabamos una cápsula que era donde describí un poco qué es el coaching y ahora me pregunta qué hace un coach. Bueno, yo les voy a decir que no es, principalmente, no es un consejero, no es un mentor, ni un consultor, ni un psicólogo, es un acompañamiento simplemente que te ayudará a encontrar tus propias respuestas porque cuando las respuestas se emergen de ti son más poderosas. Estas desarrollan competencias que impactarán de una manera contundente en tu vida personal y profesional. Un coach te acompaña a ver el mundo y las situaciones que te rodean desde otro observador que no sabías ni siquiera qué eras hasta entonces. Por lógica, esto te lleva a obtener resultados que nunca hubieras pensado, que nunca hubieras pensado. El coaching se divide en dos líneas, como para entenderlas. El ontológico es aquel que habla del ser y sus infinitas posibilidades de transformación y el coaching sistémico habla de la interacción que tienes con los sistemas que te rodean. Ambas te abren infinitas posibilidades para fluir de una manera más productiva y menos estresante en tu relación con la familia, con los hijos, con los amigos, con el trabajo, con los problemas, la forma de ver todas las situaciones que nos rodean. El coach te va acompañando en tu gestión de cambio para generar nuevas posibilidades, reconstruir nuevos prejuicios. Muchas veces venimos cargados de esos prejuicios, incluso desde antes de nacer. También te ayuda, por lógica, a generar nuevas creencias. Y por ende, nuevos juicios enriquecedores, nutridos, que reprograman tu ser y formas de observar la vida. Es testigo de la transformación a una mejor versión de ti, porque a mejor versión de ti, mejor podrás impactar al mundo. Yo soy El Garrocho, muchas gracias, nos vemos en la siguiente.